¿Qué tal, ladies and gentlemen, queridos míos? He adquirido un nuevo aparato, yo soy el señor de los aparatos. Porque tened en cuenta que como de mecánica no tengo ni puñetera idea que ahora después, por eso, os compartiremos algunos vídeos también pulimentando la Vespa P.K.A. de Annalyn, pero soy el rey de los aparatos, el rey de los dispositivos. Mira que he comprado, atentos, 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 una superbomba para hinchar rueda, pero no solo la rueda. Espérate en este vídeo porque te voy a contar todas las utilidades que tiene este dispositivo que es un poquito más grande que un teléfono móvil. Espérate que ahora vamos. Hoy hemos abierto el garaje y aquí han salido de todo. Han salido dos Vespas, trastos, maleteros. Está hasta mi amigo currando ahí, Jordi Martí. Míralo. Dale que te pego apulimentando. Pero, pero, vengo a hablaros de esto. Mira, mira. Tres funciones. Tres en uno. Porque es bomba para hinchar la rueda, cualquier tipo de rueda de moto, de coche, que incluso tiene diferentes acoples, ¿vale? Aquí los podéis ver, para un balón, para otro tipo de válvulas, ¿eh? Y una de las cosas más curiosas por las cuales nos hemos descantado por este dispositivo es que también es linterna, ahora os lo enseñaré, linterna, y también es batería para cargar al móvil. Es decir, claro, esto tiene una batería que aprovecha la batería para dar la fuerza y cargar el, hinchar la rueda. Y aparte, es, mira, por ese sitio, por eso se ve, te puedes cargar el móvil, ¿vale? Y es que además, mira, 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 tiene luz, tiene luz. Y tiene incluso luz de alarma, de socorro, te puedes hacer ahí unas cosas. Porque sí que nos hemos dado cuenta, ya hemos utilizado este dispositivo en el típico, pues, garaje de comunidad y va de lujo la luz a la hora de acceder a la rueda para poderla hinchar, 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 ¿eh? Vale, vale, sígueme a Annalín porque vamos a hinchar la rueda. Ahora, mira, mira, hemos conseguido sacar la rueda, mira, además es que lo tiene súper guapo esto. A ver, no hace falta luz de baliza, no. Lo tiene aquí metidito en un lateral. Tú le pones aquí el esto. Ahora imagínate, pues, que estás de luz y tienes que hinchar y necesitas meterle ahí. Vamos a ver, vamos a ver, porque tú le das aquí. Seleccionas el modo. El modo es moto. Y, fíjate, ya te está marcando que estaba a 0,45 bares. ¡Qué lugares! Y tiene que estar a 2, ¿vale? La vamos a poner al 2. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Precisión, eh! Al dos. El VAR al dos. Buah, esta es que estaba, chaval. Eso, claro, maravilla, tú, maravilla. ¡Está grabando, chaval! Maravilla y profesionalidad, eh. Mira, nada, por curiosidad, vamos a ver, no sé si podemos, mientras está Jordi ahí... Vale, ya está, aboré, por ejemplo, que por eso mola la linternita. Y, sobre todo, la diferencia con los de las gasolineras es que tú lo puedes ir a rascar... A ver... Vale, este estaba a 1,70. ¡Yujú! ¡Maravilla! ¡Uy! Guay. Y otra de las opciones súper interesantes que he visto es que, fíjate, porque, vale, tengo aquí el... Lo de la luz, le puedes quitar esto, lo puedes guardar aquí, qué chulo, tío, lo puedes guardar ahí para que no se pierda, eh. Y aquí, pues tienes también para, si puedo, porque creo que lo he hundido demasiado, a ver, ahí está. Tienes un compartimento para guardar, por ejemplo, ¿quién no ha ido a un evento Vespa y se ha puesto a jugar a fútbol? Todos, todos. Y el balón está deshinchado, claro. Entonces, pues bueno, puedes ponerte aquí las otras válvulas, te las puedes guardar ahí, perfectamente. Que lo llevas y no lo vas a utilizar porque igual no le das uso, pero siempre tienes ese plus de poder cargar la batería del móvil con esto. A mí esto me ha parecido súper, súper interesante. ¿Creéis que sigamos hinchando ruedas? Es que esto te engancha, ¿sabes? Vas ahí viendo cosas y te engancha. Pasa cabadins. A ver esta, ¿cuánto está? Vamos a ver, Sip, amigo Sip, amigo Sip, amigo Sip. Esta está incluso 2,5. Esta está de lujo. Esta no le voy a tocarla. Maravilla. Pero bueno, ahora igual lo que hacemos es irnos a la calle y ponernos hinchas ruedas de cosas. Vamos a repasarlo, pero bueno, para que veáis. Sí que hemos comprado una fundita súper simpática porque, claro, llevar esto por ahí metido, eso vendrá próximamente. Pondremos la funda para poderlo llevar. Y nada, nos ha costado 30 eurillos. Esto que sepáis que no es un link de estos comercial ni nada porque yo lo amo quino. Y las cosas que son simpáticas, pues siempre os las cuento. Y las que no, pues a joya, me quedo con el dinero y más D, más I. Es una inversión que hemos hecho, pero este mola. No pesa mucho y yo lo voy a llevar enseguida en cualquier sitio. Móvil, linterna y para cargar y para darle presión como bomba para hinchar la presión de las ruedas de tu moto. Nada, dime si conoces alguna cosa similar, si habías visto alguno. O si te ha molado, yo te compartiré el link en Amazon. Tú le echas un vistazo, ya sabes que no es un link ni un apartado comercial. Pero bueno, estas recomendaciones os pueden venir bien porque yo creo que esto es genial y mola mazo. Gracias, ladies and gentlemen. Adiós. 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 Adiós.